Vamos a preparar un sangocho, unos chicharrones con ensalada de cebolla y tomate, camote sangochado y café recién hecho. Hagan hervir el agua antes de agregar la carne de chancho. La carne es parte del hombro, se tiene que hacer hervir por una hora. Agregue sal al gusto. 15 minutos de hervir. 40 minutos. Casi una hora. La retira de la olla y si lo desea puede comer así acompañado de ensalada. En otros países lo comen así. Lo vamos a freír sin usar aceite, dejemos que la carne expulse su propia grasa. Así no engordarán por hoy. Vamos a hacer una ensalada al estilo de Perú en estos días y ya no lo preparamos así. Esto es lo que se necesita. Lo prepara para cortarlo. Y lo corta así, mi cuchillo es muy filudo. Lo pone en un plato hondo o en lo que tenga en casa. Exprime el limón y agregue sal y pimienta. Y lo mezcla todo. Usaremos unos camotes morados. Y así es como se ve todo, si desea come un sancocho o unos chicharrones y con el café calientito. Disfrútelo. Escribo libros en mi tiempo libre. Este es un libro protestando contra la maldad humana. Y este se lo escribí a mi fiel mascota. Gracias. 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 Gracias.